¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, seguimos con el Red Dead Redemption 2 y bueno, ahí tenéis a la Llorona con todo su drama, bueno, ahora os explicaré lo que haré con ella, primero como veis la capturaré, como veis en cuanto se empieza a calmar ahora nos tiende como una especie de emboscada, con sus amigotes, salen tres NPCs que nos atacarán junto con ella, bueno, ahí ya la tenéis, que vienen todos, aparecen zombies sus amigos, bueno, ya solo con la Llorona viva lo que decidí fue atarla ¿Por qué decidí esto? Bueno, he estado viendo vídeos y todo el mundo creo que finalmente la termina matando y bueno, antes que nada veréis que la suelto a ver qué es lo que hacía de nuevo pensando que yo que sé, que seguiría o... y lo que hace es, bueno, nos vuelve a pegar, así que bueno, la vuelvo a atar otra vez y lo que decidí de nuevo, como ya os digo, es atarla, la subiré al caballo, como veréis y tenía el presentimiento de que la Llorona pudiera ser la niña desaparecida con la que encontramos un... bueno, con un cartel de recompensa que hay en Van Horn, a la entrada de la taberna a la izquierda, antes de entrar, si vais veréis que hay un... una recompensa, una hoja de recompensas de estas de una niña desaparecida en el momento ese, la niña ahí tiene 5 años aunque si leéis pone que han pasado 15 años ya y evidentemente la Llorona aquí 5 años no tiene bueno, decidí... la nota de recompensa pone que se tiene que llevar a la oficina del sheriff más cercana probé de llevarla a Van Horn, allí no hay oficina del sheriff probé de llevarla a Rhodes y... bueno, me atacaron porque nos acusan de secuestro probé de llevarla también a Sendenis y también lo mismo nos acusan de secuestro, incluso cualquier NPC que nos encontremos por el mapa ya sea en caballo, carruajes, diligencias todos nos acusan de... de... de esto, de secuestro y lo que decidí finalmente con ella, pues... fue... esperar a que amaneciera bueno, os enseño la ubicación primero, de donde yo la encontré y esto, decidí esperar a que amaneciera, sacarla del pantano y ver qué es lo que hacía la Llorona empecé a seguirla durante una hora y media y veréis que hace cosas de lo más curiosas bueno, ya fuera del pantano y amaneciendo, pues... decidí volver a... a bajarla del caballo y desatarlo para ver qué es lo que hacía exactamente como veis, ahora... a diferencia de la primera vez que la solté... simplemente nos miró... y empezó a caminar... sin rumbo... a priori parecía que caminaba sin rumbo y me puse a seguirla, como ya os digo, durante hora y media o incluso un poco más evidentemente no os voy a poner la hora y media os iré poniendo trozos de las cosas que estuvo haciendo finalmente y... tras estar mucho rato siguiéndola, cada vez... la seguía desde más lejos para que no notara que la estaba siguiendo porque había momentos que parecía que la estaba siguiendo se dirigió hasta el rancho Emerald donde hay una estación de tren y... bueno, ya veréis que mi sorpresa es que se cogió y se sentó en un banco ahí estuvo mucho, mucho rato como veis, ahí sentada en el banco que parecía que estaba haciendo algo así que bueno, decidí mirar con los prismáticos a ver qué es lo que hacía y lo que hizo fue sacar un cuchillo y afilar una especie de madera para hacer un punzón y así se tiró no sé, 5 o 10 minutos os pongo otra perspectiva la primera era lateral esta es por la parte de delante como veis seguía afilando el cuchillo esto ya era al cabo de un buen rato una vez se hizo de noche de golpe se levantó y estuvo caminando también durante bastante rato por la estación como si estuviera esperando algo y va de un lado a otro de la estación ya veréis ahí la tenéis que va caminando como ya os digo así se tiró bastante bastante rato como inquieta buscando algo no sé ahí la veis que va dando vueltas de vez en cuando se quedaba como parada luego seguía un poco los prismáticos para que lo veáis más de cerca incluso llegué a pensar que sacaría el cuchillo o el punzón que estaba haciendo y se liaría a cuchilladas con la gente de la estación pero no simplemente daba vueltas de un lado para otro bueno a lo largo de la noche como veis incluso llevo el tren y pensé a ver si es que se va a subir ahora mismo la había perdido de vista bueno me fui para el otro lado a ver qué es lo que hacía pero seguía haciendo lo mismo incluso bueno por cierto momento que se quedaba como quieta como que quería se pensaba o pensaba que quería hacer como veis seguía paseando incluso con el tren en la estación se lo miraba eso sí pero no no se llegó no se llegó a subir en ningún momento seguía el mismo NPC ahí el jefe de estación también estaba ahí bueno finalmente el tren se fue y la llorona seguía paseando por la estación al final decidí acercarme a ella a ver qué es lo que hacía porque no lo había hecho aún desde que la había soltado incluso intenté hablar con ella la saludé le toqué un poquito las narices porque no la dejaba pasar no lo había hecho no lo había hecho pero no lo había hecho y cuando parecía que empezaba a amanecer y después de estarla molestando un poquito por la estación salió corriendo ahí la veis al fondo, no se ve muy bien porque estaba aún de noche pero bueno, en cuanto se alejó un poco de nosotros, se calmó y empezó a caminar otra vez sin rumbo, o al menos eso parecía estamos en la estación de Emerald al final entró después de seguirla un buen rato también se dirigió hacia el rancho y entró en la propiedad está todo con las vallas seguí siguiéndola a ver qué es lo que hacía ahí la veis al fondo había momentos que se ponía a correr como ahora otros paraba bueno, ahí la tenéis incluso parecía no sé, como que buscaba entrar en la casa no llegó a entrar simplemente la rodeaba hasta que me di cuenta que lo que hacía era esconderse me hacía que estábamos jugando al escondite se ponía detrás de las paredes detrás de los árboles básicamente estaba huyendo de mí ahí la veréis que se esconde detrás de ese árbol también se queda ahí quieta hasta que me acerco en cuanto se percataba de que lo habíamos visto salía corriendo otra vez y se volvía a esconder todo esto aún dentro del rancho emerald ahí la veis otra vez escondida detrás de un árbol y otra vez salía corriendo bueno, la verdad es que este experimento era algo que tenía ganas de hacer con un NPC no con la llorona aproveché el momento para hacerlo pero quería coger un NPC cualquiera para hacer este experimento y seguirlo durante 24 horas porque bueno, se había dicho que Rockstar había dado como vida propia a todos los NPCs para ver lo que hacían y ya me habían explicado que si sigues a un NPC desde buena mañana lo ves levantarse lo ves ir a trabajar lo ves ir al bar lo ves haciendo varias cosas durante el día no son los típicos NPCs que se quedan quietos como un poste al final y ya en pleno día pues de nuevo decidí acercarme a ella e intentar hablarle a ver qué es lo que hacía le dice que crecía son casi como amigos pero ella no hacía nada simplemente giraba la cabeza de vez en cuando nos miraba y seguía su camino bueno todo esto era dándole la opción de saludar que se intentará hablar con ella amablemente pero como veis seguía a lo suyo aquí ya nos apareció la opción de tranquilizar que parecía que se estaba poniendo como nerviosa aquí decidí provocarla ya que estaba como nerviosa pues decidí provocarla aún más a ver qué hacía a ver que le irá llamando de todo que si apesta que si no sé qué bueno varias cosas ya que si pasas como una mujer señor I'm sorry, but it's too. And you smell like a dirty hog. It's a walkin' talkin' moron. Can you crawl back in it? Or are you not welcome back down there neither? Heard Ken around here had a habit of marrying. Ain't that nice? al final y después de llamarle de todo como veis saltó la valla y siguió caminando a su rollo de nuevo se volvió a poner a correr y bueno no voy a alargar más el vídeo os explico lo que pasó al final intenté después de llevarla de paseo y ver que ya no me atacaba intenté cargarla otra vez al caballo y llevarla a una oficina de sheriff probé la de Rhodes otra vez pero me pasó lo mismo en cuanto vieron que la llevaba cargada en el caballo empezaron a caer acusaciones de secuestro y me terminaron matando pero primero la mataron a ella de hecho en los tiroteos y luego me terminaron matando a mí bueno esto es lo que hace la llorona tras un día y algo acompañándola por el mapa si queréis hacer el experimento lo podéis hacer a ver si a vosotros os hace lo mismo sería curioso que lo probarais y lo dejarais en los comentarios a ver que os ha hecho a vosotros y bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así le dejáis un like si tenéis alguna duda comentario sugerencia me lo dejáis en la caja de los comentarios compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente adiós gracias 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 gracias